Muy buenas tardes, bienvenidos a Periferias, la cita semanal de 13 Televisión con la actualidad de la Iglesia. Volver a vivir una vida sencilla es la invitación que nos hacen en Adviento y Navidad desde Cáritas, Confer, Justicia y Paz, Manos Unidas y Redes. Hoy nos hablarán de cómo conseguirlo y de lo que es posible ganar si redescubrimos la simplicidad. Ante la convocatoria del Papa Francisco a escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres, la iniciativa Enlázate por la Justicia ha decidido sumarse a esta misión compartida. Desde 2012 agrupa a las cinco entidades de la Iglesia Católica en España dedicadas a la cooperación internacional, que han lanzado una campaña de dos años que comenzó el pasado mes de septiembre. Nos acompaña el coordinador de incidencia política y campañas de redes y miembro del equipo de incidencia de Enlázate por la Justicia, Javier Sánchez Portela. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Periferias, Javier. Muchas gracias. Hablaremos de esta campaña, que tiene mucho que decir, que empezamos ya con ese decálogo en septiembre y que ahora nos proponéis un nuevo punto en el decálogo verde. Vamos a hablar de ello a lo largo del programa, pero antes de ello me gustaría que viéramos un poquito en palabras de las cinco asociaciones que conforman esta iniciativa, lo que significa esta campaña que hoy les invitamos a conocer. Enlázate por la Justicia es una iniciativa que agrupa a cinco entidades de la Iglesia Católica que trabajamos en el ámbito de la cooperación al desarrollo. La encíclica Laudato Si, del Papa Francisco, ha sido un impulso fuerte para nuestras organizaciones en ese deseo de vincular la degradación ecológica que amenaza el futuro de la vida en el planeta con la realidad de los pueblos empobrecidos, que son quienes principalmente sufren las consecuencias del deterioro medioambiental. La tierra es una herencia común cuyos frutos deben beneficiar a todos. El desafío que tenemos es grande, es urgente, pero también es hermoso, nos dice Laudato Si. Hay diez claves que nos pueden ayudar. La relación entre la pobreza y la fragilidad del planeta requiere otro modo de ejercer la economía y el progreso, concibiendo un nuevo estilo de vida. En este momento es más urgente asumir la causa de los pobres y defender los derechos humanos. Cuidar la casa común. Como vemos, Laudato Si está muy presente en esta campaña que hoy nos vienes a presentar. Javier, cuéntanos en qué consiste y cómo surge esta iniciativa. Bueno, la campaña surge del esfuerzo compartido de las cinco organizaciones, Caritas, Confer, Justicia y Paz, Manos Unidas y Redes, que compartiendo su visión a largo plazo encontramos como un elemento sustancial al trabajo que venimos realizando y que vamos a realizar en el futuro, el tema del cambio de modelo de producción y de consumo y el cuidado de la tierra. Enlázate por la Justicia es el nombre de ese trabajo común, digamos. Ese trabajo común, sí. Y de ahí surge la campaña. Eso es, compartiendo nuestras estrategias a futuro, vemos que ese tema es común, pero además aparece providencialmente para nosotros la Laudato Si. No es que la pidiéramos nosotros, pero apareció en el momento oportuno para impulsarnos directamente. Y nosotros lo que hacemos es responder a ese llamado que dice el Papa al inicio de la Laudato Si. A ese llamado a construir un mundo justo, solidario y sostenible. Porque el mundo que tenemos ahora es injusto, insolidario e insostenible. Y hacemos lo que nos dice el Papa, vamos a intentar hacer lo que nos dice el Papa, que es si ustedes quieren cualquier intento, cualquier pretensión que ustedes tengan de cuidar y mejorar el planeta y sus habitantes, pasa necesariamente por un profundo cambio de estilos de vida, vamos a intentar eso, cambiar nosotros, de modelos de consumo y producción, vamos a intentar cambiar como entidades en primer lugar y como sociedad que consume en segundo lugar y en tercer lugar pasa por un cambio profundo en las estructuras de poder que rigen la sociedad actualmente. Y eso es incidencia política que nosotros centramos sobre la Agenda 2030, la agenda que han acordado el conjunto de todos los países en Naciones Unidas y que nos proyecta a 2030 diciéndonos el principal problema que tiene el mundo es la erradicación de la pobreza, pero esto ya no es un tema singular, sino que es un tema integrado con el tema ambiental y con el tema económico. Tenemos que trabajar en eso, pues nosotros vamos a contribuir también ahí. Esa campaña, Si cuidas el planeta, combates la pobreza, empezó en septiembre, habéis preparado un decálogo que habéis llamado el decálogo verde y estamos ahora en el segundo punto. Cuéntanos, háblanos de ese segundo punto del decálogo. Bueno, el decálogo va desgranando algunos elementos fundamentales que aparecen en el laudato sí, pero que todos ellos son necesarios para lo que decía antes, las tres cosas, el cambio de estilos de vida, modelos de consumo y producción y el cambio de las estructuras. Y algunos llaman más a una de las cosas y otros más a otras. En este segundo, en realidad nos llama a todos como persona, nos invita a vivir una vida sencilla, una vida sobria, una vida austera y encontrar en ello lo que mucha gente ha encontrado a lo largo de la historia, que es felicidad. Felicidad en las relaciones con otras personas, felicidad en la contemplación de la belleza, felicidad en la contemplación de una obra de arte y no tanto felicidad como la queremos encontrar ahora, que es en el poseer bienes, el consumir cosas, el tener cosas. Y esa es la imitación que hacemos, es decir, un poco frenar, pararnos, pensar y decir, no hay otras cosas que nos hacen vivir la vida buena, no vivir una buena vida o darnos la buena vida, sino vivir una vida buena. Y sí, sí las hay, pero son todas sencillas. Y están a nuestro alcance, pero no reparamos, porque el intento es lanzarse a la nueva cosa que consumimos, el nuevo espacio que podemos acaparar de terreno o de consumo. Y eso es lo que decimos, simplemente, desde los más pequeños, porque hay un espacio para los niños, más dedicado a las cosas que ellos ambicionan o quieren tener o quieren hacer durante las Navidades y el Adviento, y otras para las personas adultas, con el ánimo de que, bueno, si das un pasito y luego das otro pasito, pues se crea el hábito y se recupera, pues esa sencillez de la vida, que en muchos casos es la que nos da la plena felicidad. Redescubrir la sencillez de la vida en Adviento y Navidad. ¿No vais un poco en contraprogramación? Porque precisamente este tiempo como que nos aleja un poco de la sencillez, de la austeridad, son palabras como que dejamos un poquito de lado en este tiempo, lamentablemente. Sí, pensábamos hacerlo a propósito, pero no ha sido a propósito, es que es el segundo principio y tocaba ahora, por el calendario tal y como hemos empezado, que es un poco con el curso escolar. Pero sí, sí, sorprende un poco. Eso también favorece que todos veamos que, hombre, ahora nos invitan cuando estamos dispuestos a... A gastarnos un poquito más. Más regalos, ocio, nos invitan a sencillez, mirar la vida de otra manera, pensar en otras cosas que podemos compartir, que podemos estar juntos, que podemos disfrutar de unos con otros sin necesidad de más cosas. Y sí, parece a contracorriente. Pero también es más fácil así reparar en lo que realmente queremos, que es en decir, bueno, a lo mejor se pueden hacer las cosas de otra manera y, además de estar tú bien, puedes hacer que otros y el planeta estén bien. Que esa es la segunda parte. Que nosotros cambiemos nuestro estilo de vida, nos puede parecer, José, que puede cambiar poco el entorno en el que vivimos o el planeta en el que vivimos. Sin embargo, sí que tiene incidencia. Hombre, tiene incidencia en la medida en la que queramos y podamos. Es decir, hay muchas iniciativas de consumidores y de cooperativas de consumidores que deciden no comprar un producto y comprar en conjunto otro y sí que puede tener una incidencia en determinadas firmas o en determinadas marcas y en determinados hábitos. Evidentemente, si yo intento ahorrar energía, como hace el Papa en el Vaticano, ir apagando luces cada vez que salgo y ese dinero que ahorro me lo quedó para mí, pues es verdad que de alguna manera sí que ayudo a que no se malgaste energía, pero si con ese dinero invierto o ayudo a otros, sí que empiezo a cambiar el mundo y sí que empiezo a cambiar cosas. Es decir, en el momento en el que nosotros cambiamos nuestra vida, estamos cambiando algo de este mundo. Eso es como decir, bueno, pues por ayudar al que tengo al lado no hay nada, porque no hago nada, porque si ayudo, como a los demás no les ayudan, pues eso es autojustificarse. Y desde ahí es un calma conciencia que yo creo que para nosotros los cristianos no debe servir bajo ningún concepto. Y desde luego, teniendo claro que vivir una vida sencilla no es vivir una vida aburrida, que eso también es uno de los principios claros. En muchos casos identificamos la austeridad con el sufrimiento, cuando no tiene que ver. Hay que identificar la austeridad con lo esencial y con lo auténtico. Y yo creo que desde ahí, desde donde tiene sentido también el planteamiento que se hace, en Lázate por la Justicia. Efectivamente, porque últimamente nos hablan de austeridad y nos suena a castigo, ¿verdad? Ah, bueno, ya hemos hecho algo más y aquí tenemos que pasar un pequeño purgatorio con la austeridad, pero no es así. Bueno, porque nos parece que es un castigo, yo creo que tú lo dices bien, ¿no? Sí, tenemos esa sensación. Vivir austeramente es vivir casi castigado, como reprimiéndose, ¿no? Como si esas cosas que tú decías, ¿no? Como si el ocio, los regalos, la familia, las comidas de celebración, no pudieran ser sencillas y al mismo tiempo alegres, ¿no? Es decir, de todos modos, aquí también yo creo que hay visiones distintas. Una es la que nos ofrece la televisión, ¿no? Donde todo es dorado, con mucho brillo y mucha luz para estos días, o los medios de comunicación o la publicidad en general. Y luego también otra cosa es lo que cada familia puede vivir al interior de su casa o vive al interior de su casa, ¿no? Yo creo que, a ver, celebrar es bonito, ¿no? Y celebramos comunitariamente. Es que si no, no tendría sentido, ¿no? Y nos gusta celebrar en torno a una mesa. Bueno, no creo que haya que castigarse por eso, ¿no? Lo que pasa es que, claro, yo te oía y la conce... Claro, porque tú lo explicabas bien, ¿no? Resulta que ha coincidido, ¿no? Pero el trabajo que vosotros hacéis, en el fondo, es un trabajo a medio-largo plazo, ¿no? Porque de lo que tú estás hablando no es tanto de, bueno, vamos a vivir sencillamente ahora, sino cómo generamos una cultura distinta para que nuestra relación con el mundo sea distinta, relación con las cosas sea distinta y podamos ciertamente cambiar las estructuras, el orden en el que vivimos, las relaciones de producción... Claro, ¿con cuántos años vista estáis trabajando vosotros? Porque la Navidad es ya, pero... La campaña tiene un horizonte de dos años, que para todas estas cosas es un horizonte pequeño. Realmente no da tiempo a hacer una transformación como la que deseamos. Pero lo que sí aspiramos es a que en estos dos años tomemos alguna serie de hábitos, alguna serie de maneras y demos algunos pasos también en incidencia, en regulación, en cambios de normativa, que nos permitan ponernos en esa dirección y después seguir caminando. Y después seguir caminando. Yo sí quisiera aquí apuntar una cosa, es decir, parece a veces hablamos de un tema, como vamos a tener un gesto de solidaridad nosotros que podamos hacer un gesto hacia el planeta, hacia no sé qué, no, o sea, esto o lo hacemos o nos vamos al garete. Las previsiones de aquí a 2030 es que vamos a tener una clase media mundial de 4.500 millones de personas y que con estos patrones de consumo no hay planeta que lo aguante, necesitaríamos varios planetas. Ya ha habido alguna declaración escandalosa entre alguno de los asesores del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, diciendo que su objetivo es que no haya una clase media en Asia, porque eso iría en contra de los intereses del hiperconsumismo que pueda existir en Estados Unidos. Es decir, que esa clase mundial realmente está en extenso y es algo de lo que un católico se debe felicitar, que el bienestar llegue a todos los rincones de la Tierra. La cuestión es cómo va a ser ese proceso, va a ser gradual, va a ser pacífico, vamos a favorecerlo, también intentando ponerlo de nuestra parte, pues favoreciendo métodos de producción que respeten realmente que pueda haber una economía sostenible con el planeta y con las poblaciones más vulneradas de la Tierra, o no vamos a hacerlo de esta manera. Es decir, aquí no sé si habéis sido conscientes o no, pero estáis apuntados también a una de las cuestiones geopolíticas decisivas de los próximos años. Bueno, el documento que tenemos de explicación un poco de la incidencia política que vamos a desarrollar, decimos entre las conciencias que tenemos, una es esta, la urgencia del desafío, también lo comenta el Papa, la necesidad de ponerse en camino ya, porque el mundo tal y como está concebido, con necesidad de crecimiento económico ilimitado para poder tener un cierto bienestar, no cuadra, cualquiera se da cuenta, con un mundo que tiene recursos finitos. Es decir, un crecimiento al infinito, con un mundo de recursos finitos, algo puede que no encaje en un tiempo determinado. Lo que pasa es que también, el Papa lo comenta, y ya es una cosa que la comunidad científica con generalidad manifiesta, hemos rebasado algunos de los límites biofísicos del planeta y eso es una vez que se rebasan, es muy difícil volverlos atrás. Ahora estamos con este en concreto del cambio climático y de que no se rebase en dos grados la temperatura media del planeta y este ya es un límite total. Mejor sería un y medio y mejor sería volver rápidamente atrás. Entonces, estamos en esa urgencia. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pensamos hacer nosotros? Pues ir a algunos puntos que nos parecen neurálgicos. En el aspecto personal, en el aspecto de nuestras personas, trabajar el desperdicio de alimentos. ¿El desperdicio de alimentos por qué? Porque el 40% del alimento que se tira, se tira en las casas. Pero también porque el desperdicio de alimentos está considerada ya en todos los estudios que hablan sobre el hambre, una de las cuatro claves, una de las cuatro causas principales de hambre. Y está en nuestra mano. Es una de las cuatro. Es impresionante eso. El desperdicio de alimentos. Entonces, bueno, ¿y qué hay que hacer en esto? Pues hay que hacer cosas muy sencillas. No hay que hacer grandes asfavientos ni grandes cosas. Racionalizar la compra, tener un poco planificada la compra, no comprar sin tu lista, una cosa normal. Y cuando vas a un restaurante y terminas de comer, no tener vergüenza de decir, póngamelo por favor en una bandeja o en un tupper, que yo me lo voy a llevar. Y en casa igual, pues esto, ¿qué puedo hacer? Pues en vez de así, vamos a ver qué se puede hacer con esto para cocinarlo de otra manera, prepararlo de otra forma. Son cosas sencillas. Pero en realidad van al fondo de un problema muy serio, que es el problema del hambre. Pero podrías explicarnos por qué es una relación causa-efecto que quizá no terminamos de visualizar. Pero podrías explicarnos qué relación hay entre que una persona tire esos alimentos sobrantes a la basura o que compre de más con que haya hambre en el mundo. Si tenemos en cuenta la cantidad de alimento que se tira en todo el proceso, desde la producción, la distribución, la venta, el consumo, si tenemos en cuenta todo eso, solo con una parte pequeña de lo que se tira, un 15% de lo que se tira al año, ya se podría alimentar al... Me parece que ahora son unos 700 millones, y está mal hablar así porque son personas cada una que pasa una situación que es sonrojante para el resto de la humanidad, pero bueno, unos 700 millones de personas que podrían comer. Claro, no es... Yo esto no lo tiro y se lo doy a ellos automáticamente, sino que en todos esos procesos, si no tiro en la producción, ¿qué hago con lo que no tiro? Es decir, cuando yo pongo... Los agricultores ponen un pequeño cono para ver qué manzana encaja para la forma en la que nosotros queremos tener la manzana en el mercado. Pero esa manzana más pequeña, más fea, es que no es buena, es buenísima, pero no encaja con los estándares. Bueno, si eso no se tirara, ¿qué hace el agricultor con ello? Bueno, pues es un punto de arranque, hay que pensar qué hacemos con ello. Y hay cosas que se pueden hacer que van directamente a atacar el problema del hambre. Y el distribuidor, todo eso que lleva y cómo lo lleva y de qué manera lo almacena y cómo especula con el almacenamiento para... Si no hiciera eso, a lo mejor no perdía una merma. Y esa merma que no pierde, ¿qué hace con ella? Cada uno tiene que mirar su espacio. Y en todos los espacios hay soluciones que no las hemos inventado nosotros, sino que ya otros colectivos han inventado. Pero lo primero es no tirar. Fíjate, cosas tan simples como lo hacemos cuando vamos al supermercado, ¿no? Cuando un producto fresco está a punto de caducar, hoy hay supermercados que lo rebajan en un porcentaje, ¿no? Yo creo que lo hacemos todos. Buscamos, metemos la mano hasta el fondo y sacamos el del final. Y quizás eso, que caduca a los dos días, no lo vamos a consumir dentro de tres, sino hoy, ¿no? Es decir, es algo tan sencillo como eso, por ejemplo, ¿no? O la aprobaron una ley como tienen en otros países, la ley del buen samaritano, ¿no? Exactamente. Que permite que cualquiera pueda donar productos de ese tipo sin que haya una responsabilidad directa, porque entiendes que hay una buena fe, ¿no? De un restaurante que dona lo que le sobra, o de un catering que dona... Sí, pero en España está prohibido. En nuestro caso no está aprobada, ¿no? Y una ley de eso, pues sí que habría una relación directa. Y los restaurantes tienen que tirar la comida de las cadenas de un colegio mayor, un hospital, una clínica... Nada de un propio colegio que tiene un comedor. O un colegio, tienen que tirar la comida porque no está sanitariamente regulado. Y eso con una ley del buen samaritano, pues permitiría que esa ayuda, es decir, que los que no pueden comer, puedan comer, ¿no? Es decir, que todos son ayudas o pequeñas ayudas o pequeños puntos que sí que harían, que sí querían cambiar radicalmente. Es decir, lo pequeño sí que influye, incide en lo grande. Estamos viendo en la pantalla, en la página web de enlázateporlajusticia.org. Los que están viendo el programa desde sus hogares, nosotros que estamos aquí sentados, ¿cómo podemos hacer, hemos hablado de eso, no tirar lo que consumir de manera adecuada, pero para que existan esas herramientas también, esos vehículos a nivel institucional, a nivel administrativo, que nos favorezcan esta situación? En el caso concreto del desperdicio de alimentos, nosotros hemos apostado por una doble vía, que es lo que vamos a trabajar. Una primera parte es lo que comentabas tú, Joséle, el tema de la legislación. Ya Francia tiene una legislación, Italia tiene una legislación, España, ¿por qué no tiene una legislación? La legislación francesa es restrictiva, es decir, penaliza al que tira, la legislación italiana es al contrario, incentiva al que no tira. La nuestra es cuestión de que la haya, en primer lugar. ¿Podemos influir nosotros en que la haya? Yo creo que sí y conscientemente cinco organizaciones de la capacidad de interlocución demostrada que tienen en la sociedad española pueden incidir. La otra parte es que necesitamos también el esfuerzo de los medios, de los medios de comunicación. En esto utilizamos un símil muy pequeño, que se comprende bien, ¿no? ¿Quién nos recuerda la campaña en anuncios de televisión? Pezqueñines no, gracias. Pezqueñines no, gracias. Y se nos metió en la cabeza que el pescado de un determinado tamaño era mejor no consumirlo, dejarlo que llegue a su madurez, que pueda reproducirse, es decir, que haya una renovación de las especies. Y procuramos no hacer esto. Es verdad que no todos, pero ya todos tenemos eso ahí. Claro, pero en España esas leyes... Pedimos esto también, ¿no? Con los peces, con los peces se han existido, ¿no? Pero sin embargo, por ejemplo, con el desperdicio, hay una ley, por ejemplo, en los años 80, que lo que hacía la gente, llevar los cascos de las botellas a reciclar, y después de utilizarlos, esto se eliminó por ley. Es decir, porque interesaba a las bebidas de refrescos, pues que no hubiera que estar renovando esas botellas. Es decir, que aquí en España han sido los intereses de buena parte de la industria los que han dinamitado todos estos esfuerzos. Esto es claro. Nosotros no decimos que seamos el único interlocutor con la única idea mejor. Es decir, hay muchos intereses y a veces son contrapuestos. Pero nosotros vemos claro que estas dos cosas ayudarían. Es decir, la inversión pública en una campaña mediática bien orquestada y que apoyaran los medios privados, cómo no, y la legislación, el desarrollo de una legislación ayudaría. Pero primero, lo que nosotros decimos es, no le vamos a pedir a nadie, instancia pública o privada, entidad jurídica o lo que sea, nada que yo no esté dispuesto a hacer. Entonces, lo primero es, nosotros no tiramos en casa y a partir de ahí ya te pido. Javier, en la campaña de Si cuidas el planeta, combates la pobreza, tiene un papel protagonista la Amazonía. Explícanos por qué. Bueno, la Amazonía tiene un papel protagonista por varias razones. La primera, porque el Papa Francisco per se la destaca en la Laudato Si. Destaca los grandes pulmones, habla él del planeta, que tenemos obligación de preservar. Y donde además se vive con una claridad meridiana esa relación íntima que el Papa manifiesta entre la criatura humana y la creación. Cómo los pueblos indígenas han sabido entender, convivir y preservar esa naturaleza. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento es que en la Amazonía existe una red eclesial que viene trabajando conjuntamente en defender la Amazonía y sus pueblos. Y que ha decidido, a pesar de la complejidad que ese marco geográfico da por extensión, por diversidad, etcétera, etcétera, ha decidido complicarse la vida y trabajar juntos. Para nosotros eso es un ejemplo, en primer lugar. Nosotros estamos empezando, empezamos en 2012, a trabajar juntos. Queremos aprender de esa experiencia. Es un poco también el beber de esa fuente. Pero a la vez, ayudar a una red constituida. Es decir, traer desde allí su voz y traer desde allí su solución o su reivindicación y tratar de acompañarla. Estos son dos elementos fundamentales. El tercero es que, con perdón de la expresión, la Repam, la Amazonía, nos proporciona unas narrativas muy potentes. Es decir, tú puedes contarle a la gente las cosas por voz de personas que han vivido y viven unas historias tan grandes que uno se asombra. Por muestra un botón, una de las últimas personas que ha venido a acompañarnos, Patricia Hualinga, que vive en la Reserva Sarayaco en el Ecuador, nos dijo en un evento público, ustedes nos miran a nosotros como si fuéramos pobres. Nosotros pensamos que la pobreza la tienen ustedes porque dependen de muchas cosas. Y nosotros no somos pobres, tenemos lo que necesitamos y lo que estamos es ocupados y preocupados en preservarlo para que no nos falte. Pero no somos pobres. Eso ya solo te desencaja. Y a partir de ahí hay más cosas que ellos nos enseñan y que nosotros tenemos necesidad de transmitir para que se comprenda también esas otras miradas que a veces uno inmerso en su única sociedad occidental que es así. Parece que no hay nada más. Entonces, por eso está ahí la Repam. De la sabiduría de los pueblos indígenas precisamente habló el cardenal presidente de la red eclesial panamazónica de la Repam en la presentación de esta campaña. Vamos a recordarlo. Y los pueblos indígenas y los pueblos originales cuidaban, los guardianos y cuidaban, administraban esa grande armonía de la naturaleza y vivían bien ahí. No eran pobres ahí, no eran necesidades porque sabían administrar, saben administrar eso. Y esa sabiduría que nos debemos realmente también conocer y nos dejar inspirar. Y por eso es que la Repam también que era hacer lo máximo posible es estar muy cerca de los pueblos indígenas para que ellos en este encuentro nos ayuden también a encontrar soluciones. trabajar juntos para encontrar soluciones. Preciosas palabras las del cardenal Claudio Humes en esa presentación. Hablanda de esa sabiduría de los pueblos que viven en armonía con su entorno, en toda la armonía que les dejamos nosotros vivir. Así es, así es. Nosotros en ese elemento de la Repam encontramos la manera de conectarnos con el cambio de modelos de producción y consumo. Entonces vamos a trabajar el tema del extractivismo, la necesidad tan grande que tenemos en los países occidentales de extraer las riquezas naturales de esos lugares donde están para traerlas aquí para poder sostener nuestro estado de bienestar. A veces uno parece que lo que hace no es extraer sino es polear. ¿Por cómo lo hace? Y entonces nosotros decimos a la agenda le falta esto, a la agenda le falta la centralidad de los derechos humanos. El Papa lo dice clarísimo. En la mesa de negociación de cualquier proyecto macro de este tipo que afecte a su... Tienen que estar sentados ellos en pie de igualdad. Esto no se produce prácticamente nunca. Hay un vis-a-vis entre un gobierno y una empresa que puede negociar directamente. Y nosotros decimos queremos sentar ahí a la mesa a ese tercero. Y en segundo lugar decimos y tú empresa si vienes de donde yo estoy mira una cosa no vayas a hacer allí lo que aquí no harías. Tan sencillo como eso lo que aquí no harías no vayas y lo hagas allí solo por decir y el Papa lo dice también no es una cosa de que la legalidad lo permita. El Papa dice eso no se trata de que la legalidad lo permita usted está por encima de eso. Bueno pero todos sabemos que la coacción de la ley es una garantía con lo cual es verdad que esas empresas cumplen fuera de esos territorios porque las legislaciones son coactivas fundamentalmente si no tampoco cumplirían. Entonces bueno ese es uno de los problemas cuando también esas empresas están comprando las voluntades de esos gobiernos. estamos hablando de la Amazonía pero podemos hablar del Congo donde el tema se está destapando se está destapando y hay unas declaraciones de esta semana de un cardenal congoleño en este sentido gobiernos que están recibiendo porcentajes altísimos de negocio bueno eso tampoco podemos olvidarlo entonces hay también una estructura jurídico-política que permite el espolio. Eso es y tenemos que trabajar esa normativa y nosotros vamos a trabajar en la normatividad de eso. Hay varios espacios abiertos uno de ellos es el plan nacional de empresas derechos humanos es una exigencia de la Unión Europea para todos los países de la Unión Europea que tenía que haber estado firmada por los 28 países en diciembre de 2014 el nuestro está metido en un cajón de presidencia de gobierno todo hecho y no es el que más nos gusta a nosotros en su redacción pero por lo menos era un paso era tenerlo bueno pues rescatemos eso y además están los tres principios respetar proteger y remediar y nosotros vamos a trabajar porque el gobierno español se movilice en el elenco internacional para legislaciones que realmente sean efectivas en eso y como lo hacemos a partir de las reclamaciones de la Repam en 13 casos emblemáticos que se están produciendo en los nueve países amazónicos de ahí traemos los ejemplos de está ocurriendo esto está ocurriendo esto otro pero estas personas legislación lo que pasa Javier es como decías tú este modelo económico que a veces suena como un poco abstracto pero es verdad que tú tienes pues necesidad de cambiar el teléfono móvil cada dos años o necesidad de cambiar un electrodoméstico a cierto tiempo además todo esto la obsolescencia programada y todas estas cuestiones al final la propia dinámica de nuestra economía si no hay esa renovación continua de bienes parece que se para que genera menos de procesos de trabajo es decir que todo está orientado hacia eso es una rueda de tal fuerza que como la pretendís romper es decir como te sales de esa rueda y dices pues no quiero vivir al margen de este sistema económico y que se empieza a producir de otra manera esto como se para no es nada sencillo pero la primera receta desde luego está clarísima lo que veníamos hablando desde el principio vida más sencilla si todos empezamos con una vida más sencilla muchas de las cosas que ahora son necesito 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 serán necesito menos y si paramos ese necesito aquellos que manejamos el 80% de los recursos que da la naturaleza en todo el mundo haremos un buen recorte sin necesidad de que eso haga penar los puestos de trabajo haga penar el bienestar de la gente eso es lo que nosotros también decimos que ese axioma no es directo en esa página web enlázate por la justicia punto org y en el hashtag que nos acompaña hoy a lo largo de todo el programa cuida planeta combate pobreza puedes encontrar muchas claves para seguir ahondando en este tema tan interesante Javier Sánchez-Portela muchísimas gracias gracias a vosotros compromiso que veíamos con rostros concretos como tú antes nos decías Javier es muy fácil hablar de la pobreza en términos generales pero cuando uno se enfrenta a personas cuya situación vital depende de cómo nosotros vivamos nuestra vida estamos ahí en obligación de compromiso exactamente y si uno tiene el privilegio o la oportunidad como yo he tenido o como tienen las personas que trabajan en manos unidas de visitar a personas como las que aparecen en el vídeo ya no hay vuelta atrás uno queda directamente comprometido pero es cierto es cierto merece la pena y hay que comprometerse bueno y tiene que ver con lo que tú decías antes las imágenes además que veíamos son elocuentes son productos son países muy ricos ciertamente lo que tú decías esa experiencia yo también la he tenido alguna vez cuando visitas América Latina claro para ellos para algunas comunidades el mundo rico está al otro lado y tú te quedas mirando y dices realmente el mundo rico está aquí porque aquí hay gente joven porque la vida aquí es un valor está bien que haya gente y se ve bien porque el otro es signo de tristeza y de pobreza y luego en recursos son riquísimos estamos hablando de países riquísimos que también es cierto por no mitificar nada que algunas de sus condiciones de vida deben ser dignificadas también es verdad porque a veces también miramos a algunos de estos países como si fueran parques temáticos bueno aquí se vive en el origen de los tiempos y en la pureza del origen donde nada ha sido todo es inmaculado y dices hombre ya pero esta gente tiene derecho a vivir en unas condiciones dignas que creo que también esa es otra cara que conviene que digamos porque a veces desde aquí lo vemos repito como un parque temático volviendo al principio lo que comentas tú del Cardena Lumes y Patricia la comunidad quechua pues es verdad decía el Cardena Lumes no queremos vivir o sea no podemos vivir ni podríamos vivir como estas personas indígenas en la selva porque no es decir no es nuestra cultura no es nuestro origen sin embargo hay muchas cosas que sí nos pueden servir de inspiración y sí podemos aprender de ellos por ejemplo eso que comentabas tú de aprender a disfrutar simplemente de una buena conversación es decir el sentarnos en la plaza algo que no consumes que no gastas dinero no sacas una bolsita de pipas pasar un día en el campo que además estamos en contacto con la naturaleza efectivamente bueno esto nosotros lo hemos hecho a ver que también estamos hablando ahora aquí de José Le porque es muy joven pero los demás eso lo hemos hecho que hay que recuperarlo eso lo hemos vivido o sea que no sé y tampoco hace tantos años ¿no? no hace tantos o sea que parece que estamos hablando de hace décadas y décadas no 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 pasa que los últimos años quizás es verdad que hay estilos de vida que se han acelerado mucho se han tecnificado mucho pero tenemos recuerdo todavía de estas cosas muchas gracias también a Javier Sánchez Portela de redes miembro del equipo de incidencia política de Enlázate por la justicia gracias por acercarnos el privilegio de vivir y de redescubrir esa sencillez de la vida gracias a vosotros por hacer lo posible y hasta una próxima ocasión ¡Gracias!